Por decisión, intensidad y concentración son los pedidos de Gustavo Costas a la selección boliviana a dos días del debut ante Brasil por las eliminatorias sudamericanas. Estamos con mucha ilusión, con mucha gana de que arranque la eliminatoria. Queremos hacer las cosas bien, hemos trabajado mucho para esto y queremos sacar un buen resultado para todo el país y para la selección. Así sabemos el poderío que tiene Brasil, nosotros vamos a pelear con lo nuestro, con lo que tenemos y como te digo con mucha ilusión y mucha gana de que arranque esto para sacar un resultado positivo. El sistema de juego está definido en la verde, 5-4-1 es lo que planifica Costas. Creo que se ha trabajado bien la línea de 5 y la intensidad, nos pide mucha intensidad y después también mucha concentración para tratar de equivocarnos lo menos posible y así poder conseguir un resultado positivo. Durante los 90 minutos no, pero va el momento que podemos hacer el pressing y lo vamos a hacer. Como te digo, el profe nos pide intensidad y también concentración, así que vamos a tratar de replegarlo eso dentro de la cancha. El Combinado Nacional cerrará prácticas mañana en el Estadio Edgar Augusto Provenza, donde se disputará el encuentro ante Brasil.